Buenas noches madre, pero no vuelvas al lecho de mi tío, aparenta virtud, si no la tienes. La costumbre, ese demonio, suye todo sentimiento, es también un ángel cuando sabe dar a las buenas. No es esto algo más que imaginación. Hubiese creído de no haberlo visto con mis propios ojos. ¿Verdad que es igual al rey, como tú a ti mismo? Qué extraña aparición. Debemos decirle a Hamlet lo que hemos visto esta noche. Yo me atrevo a asegurar que ese espíritu hablará con él, aunque haya estado mudo con nosotros. ¿No creen que es nuestro deber y obligación darle esta noticia? Sí, debemos hacerlo. Yo sé dónde podremos encontrarlo. ¡Mírala! ¡Ahí otra vez! ¡Atácalo si no quiere detenerse! ¡Habla! ¡Yo te lo mando! Aunque la muerte de mi querido hermano Hamlet es todavía tan reciente, Y por eso... Y por eso...